A cortes el salvador te invita a su primer jornada médica en cantón los lagartos día domingo 10 de noviembre del año 2013 hora 9 de la mañana lugar clínica comunal habrá consulta general medicina gratis y para todos los chiquitines el show y el payasito tommy plin el cupo es limitado puede solicitar su ficha con su líder pastoral o con don ezequiel hernández representante de acordes en los lagartos todo esto bajo el gentil patrocinio de familia castro danilo ortega william shaster funeral en molina agrofertería la yunta tienda la esquina en armenia y la unión de pastores de los lagartos produce acordes el salvador y es tanta la pena que lleva por su enfermedad he oído que sanas a muchos sin nada cobrarle y es mejor medicina y gratis